¿Cómo llega la energía a mi casa? Recorramos juntos este fascinante viaje. En Colombia la energía es generada principalmente por fuentes renovables como el agua, el viento y el sol. Luego viaja por redes de transmisión con voltajes muy altos para evitar pérdidas en el camino, hasta llegar a las zonas de distribución. Al llegar a las subestaciones, el transformador baja el voltaje de la energía para ser distribuida desde los postes eléctricos hasta nuestros hogares. Después de esto, los contadores le dan la bienvenida a la energía para ser comercializada. ¡Wow! Gracias a la energía podemos disfrutar de nuestra nevera, lavadora, del internet y demás electrodomésticos. Este viaje es supervisado y operado 24-7 por nuestros colaboradores, quienes garantizan un servicio eléctrico de calidad, reaccionando rápidamente a situaciones inesperadas que puedan afectar el suministro de energía. Celsia. La energía que quieres.